De regreso en la corregidora para ver a Gallos Blancos frente a Tuzos, Rafa Fuente contra Allestarán, dos proyectos diferentes para el presente torneo. Por lo pronto, ¿cómo juega el equipo de casa, Paco? Con Tiago Volpi en la portería, con Jimmy Gómez, Luis Romo, Irán Mier, Miguel Zamudio, Ervin Trejo, que va a venir un poco más al medio del campo, con Arellano, con Puch, que regresa, que es una gran noticia, con Matías Gritos, que le da la confianza a Camilo Zambezo y el Keco Villalba, un equipo muy ofensivo el que pone hoy Rafael Puente Jr. en el terreno de juego. Tres cambios en relación al equipo que estuvo la semana pasada en el Jalisco. Gisus, ¿cómo va la visita? El Tuzo salta a la cancha con Alfonso Blanco en la portería, Camisa 13 en la defensa. Está el Chagui Martínez, 18, 2 Barreiro, 23 Murillo, García, Elmani, con el número 2 en el medio campo, Aguirre, 14, 15 Gutiérrez, 16, Burrito Hernández, y con el 5, Víctor Guzmán. En la delantera está Camisa 29, Franco Jara, y con el número 34, el argentino Sebastián Palacios. Este es el equipo que dirige Francisco, allí estarán. También el estratega español hace variantes, sobre todo en la... Y ojalá que nos deparen 90 minutos emocionantes. Ahí los dos cronómetros en cero, silba el árbitro, señoras y señores. Esta, esta es la fiesta del fútbol. Sí, la fiesta del fútbol, regresando a la corregidora a través de Azteca. Aquí viene Víctor Guzmán, levanta la mano, la de la izquierda, centro, prolongan, pelota en el área, peligro de gol. El rompimiento largo le pegó ya como defensa a Steven Barreiro. El balón sale desviado en la presentación de este ex-roquinegro del Atlas colombiano, muy joven. Daile Steven Barreiro. ¿Por qué no definió cómo venía Murillo, Paco? Le queda para pegarle como viene, en el área es muy complicado lo que él pretendió hacer. Tras lo largo a la banda de la izquierda, buena recepción de Zamudio. Aquí está el paraguayo, entró al área, Zamudio tiene el gol, toca la pelota de Taquito. En el fondo, Murillo. Alcanza a rechazar después una gama chincuepa. Y creo que tiene problemas todavía Murillo, el paraguayo está lastimado. Zamudio. Zamudio, sí, Zamudio, quiero decir. Sí, 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 en la última, Zamudio, tiene que ser Zamudio. Y bueno, parece que se está ahí tragando la lengua, ya lo está auxiliando, ya entraron las asistencias. Fue conmocionado. Chocó con Barreiro, chocó con Barreiro y él mismo como que sentía la necesidad de sacarse la lengua, ¿no? Había hecho una muy buena. Qué dramático. Sí, había hecho una muy buena jugada el guaraní, encuentra el espacio. A la banda de la izquierda, aquí está el caballito, Franco Jara, Franco Jara quiere cabalgar, doble recorte. Jara, tiró centro, la pelota se va desviada, saque de puerta por el medio de la cancha. Juega Ervin Trejo, largo cambio de juego, ¿llega o no llega? Sí, llegó Jimmy. Jimmy en el centro, se tiende de palomita, buscando la pelota, el Keco. Villalba no llega al encuentro con la pelota, pero es una muy buena jugada de Gallo. Qué cambio, de lado a lado, de Puch a Gómez, de Gómez a 90 países. Aparta tu lugar en el teléfono que apareció en la pantalla y asiste del 16 al 18 de agosto a la arena Ciudad de México. No te quedes fuera. Tiro que en el fondo está rechazando. Muy bien, muy bien el cancerbero. Le quita la posibilidad del gol. Poste, Paco. Poste, sí, le quita la posibilidad del gol a Gutiérrez. El fierrazo de Guti desde afuera del área sorprende al guardameta. Ahí está, este hombre que fue a la Copa del Mundo. Hay una leve desviada y la pelota. Golpea en el poste cuando el guardameta daba la impresión que no llegaba. El desvío, este desvío del muchacho rico, es el que le complica seriamente al brasileño. A profundidad, tocó para Gutiérrez. Otra vez a la banda de la izquierda. El tiro centro que a primer poste atenaza. En dos tiempos el cancerbero Tiago Volpi. Es considerable, por eso no quiere que le obstaculice la visibilidad. Arranca el pocho Guzmán. Tiro directo, pelota que bota y se va. Muy desviada, muy desviada. Guzmán intenta filtrar. Todavía Guzmán. Chagui Martínez. Chagui en el centro. El cruzamiento de Luis Robo. Es el único zurdo que tiene, ¿no? Sí, el paraguayo Miguel Sánchez. Para pegarle también Trejo, pero es Camilo. Sí, o San Beso. Camilo, directo. ¡Qué gran lance! A una mano, Poncho Blanco la manda a tiro de esquina. Yo decía que era difícil. San Beso dice que no. Que la pudo colgar en la esquina. ¡Qué gran lance de Blanco para robarle el gol! Detrás de ellos, Palacios. Toda para San Beso. Arranca Camilo. Camilo en el tiro. No quebró la pelota. Yo creo que él quería más comba, pero no le alcanzó a romper el movimiento. Yo creo que pensó que después del susto de la primera, Paco, el Tameagua iba a adivinar. Iba a recorrer la portería pensando que iba por arriba de la barrera y apostó a pegarle al poste del guardameta. Sin embargo, le faltó puntería. Y le faltó un poquito de tiza. Un poquito de puntería a este balón que se va abierto sobre el palo. Van los centrales a buscar una pelota y resulta que tira un centro infame con el equipo mal parado. ¡Qué buen servicio del Keco para Gómez! ¡El servicio por abajo! Allá va Blanco. Aquí la barrida. Alcanza a tocar correctamente. Aquí está Arellano. Juega Arellano la filtra. Y el balón que queda hacia atrás. Blanco tiene que rechazar. Me parece que en última instancia Murillo alcanza. Inmediatamente recupera aquí Querétaro. Disparo con la pierna izquierda. Y otro balón que pasa. Ahora por encima de la portería de Blanco. El toque lateral de Romo. El recorte de Zamudio. Zamudio la filtra. Esta puede ser pelota del área. ¡Señor! Le pegó el zurdazo. Hay posición adelantada. Ya previamente el asistente número uno. Marcos Quintero Huitrón está levantando su bandera. Y ha asuncionado la posición adelantada. Aquí vamos a observar. Justa por faute del 7 de los Gallos Blancos. Son más emotivas. Las de José José más románticas. David, por favor. Urge, urge un cambio. Ábrela. Vamos a ver. Viene, saca el disparo. La pelota que pasa por encima. Franco Jara. Quiso hacerle caso a Dave. ¿Cómo te comparto? También. Es muy temprano. Es muy temprano. La pelota larga. Y cuidado. Viene Pachuca. Atención. Ya no alcanza a llegar al balón Aguirre. Pero sí lo hace Irán Mierre. Ese es para Pachuca. El trazo que queda corto. Pero sí llegó para Mari García. Este es interna al área. Saca recote. Tiro. Y en el fondo Tiago Volpi. Se queda con la pelota. Le quita la punzón. Y cuando comienza ya a tocar correctamente el balón. Aquí está el Keiko Villalba. El Keiko rebote. Se mete al área. Keiko Villalba le va a pegar. Keiko soca. Centro. Y a contrapié. El rechazo correctamente. En el fondo para evitar el desaguisado. La defensa del Ruiz extendiendo ritmo semilento. Keiko Villalba. Vamos a ver el recorte. Pierna izquierda. Servicio a segundo poste. El cabezazo. Echó el cuerpo hacia atrás. Pero falta todavía saber dónde se encuentra exactamente el arco para vencer al arquero. Aquí está Camilo Zambezo. El brasileño que se levantó. Aquí está la repetición. David Medrano Félix. Incómodo el remate de Zambezo. El servicio había sido bueno por parte de Villalba. Que ha sido de lo mejor en este segundo tiempo. En un partido en este lapso secundario. Donde da la impresión que... Con Manny García. Quedó corto el balón. Pero el Manny se queda con este servicio. Pelota hacia segundo poste. Llega Palacios. Le pega balón machucado en el fondo. En un partido en Buchaca totalmente. Llega el balón para Camilo Zambezo. Y vamos a ver con esta por alto. Vítos llega a segundo poste. Puch. Se ha toremote. Gol. 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 Del Querétaro. Gol. Gol del Caco Villalba. Cabrisa once. Cuando apareció una pelota completamente perdida. Un esférico para Edson. Puch en el cambio del juego. Este manda un centro fantástico. Primero Camilo Zambezo. El brasileño para el chileno. Puch. Que manda este toque. Y el definitivo. Es el Keto Villalba. Uno, uno. ¡Suscríbete!